Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En esta segunda sesión vamos a hablar de todo el tema relacionado con gestión de ramas y gestión de repositorios remotos. Con esto terminaremos un poco las nociones básicas de Git y ya pasaremos a hablar de la plataforma GitHub y de todas las posibilidades que nos ofrece. En el repositorio del curso tenéis ya habilitado la segunda sesión y en ella tenéis un poco los contenidos y el guión básico de lo que vamos a ver. En principio vamos a hablar de ramas, de fusiones de ramas, gestión de conflictos y repositorios remotos. Una vez que tengamos todo eso claro hablaremos un poco de los flujos de trabajo con ramas y para qué se utiliza. La referencia va a seguir siendo el libro de Git que comentamos en la primera sesión. Básicamente aquí tenéis un poco la definición principal. Una rama es un puntero que apunta a un determinado commit y las características que le iremos viendo. El capítulo del libro que vamos a ver es este, el 3, relacionado con ramificaciones y luego entraremos un poco otra vez en el apartado 2.5 de remotos. Vamos a empezar porque es una rama. Una rama no es ni más ni menos que un puntero que apunta a un determinado commit dentro del repositorio. Es recordar que Git almacena, no almacena diferencias, sino que almacena copias de los ficheros en cada commit. Entonces en cada commit se referencia el fichero completo y entonces una rama simplemente es un puntero especial que apunta a un commit. Aquí tenéis un ejemplo, tenemos tres commits, primero, segundo y tercero. El tercero está referenciado por una etiqueta, como ya vimos en el vídeo pasado, y está referenciado por la rama principal que se llama master. Por defecto la rama que crea Git al iniciar un repositorio se llama master, pero este nombre ni es especial, ni tiene ningún funcionamiento especial, ni tiene nada que lo haga especial. Se puede eliminar, se puede renombrar, lo que sea. Vemos también que hay un puntero especial que se llama head que apunta a la rama sobre la cual estamos trabajando. Como solo tenemos una rama, pues head apunta a la rama en la que estamos, en este caso master. Para crear una rama nueva, se ejecuta el comando git branch seguido del nombre de la rama. ¿Qué ocurre cuando se ejecuta este comando? Pues que en el punto donde estamos, si master antes nos apuntaba aquí, se crea un nuevo puntero con el nombre que le hemos dado apuntando al mismo sitio donde estábamos. El puntero head sigue apuntando a la rama en la que estamos trabajando, que en principio sigue siendo master. Si hacemos un cambio de rama con el comando checkout, git checkout, nombre de la rama, lo que ocurre es que head apuntará a la rama que estamos trabajando, en este caso la rama testing. En principio no pasa nada porque estamos en el mismo sitio, es decir, no vamos a notar ningún cambio en el directorio de trabajo. Cada vez que se hace un cambio de rama, el directorio de trabajo se actualiza con el contenido de dicha rama. Es decir, si ahora lo que hacemos es un nuevo commit, aquí tenéis la instrucción, ha creado un fichero nuevo y luego hacemos un commit. Commit menos a significa hacer el add previamente. Es decir, hemos hecho un add y un commit con el mensaje. Entonces lo que estamos haciendo es crear un nuevo commit a continuación de la anterior, pero solamente referenciado por la rama testing. Como veis, la rama master se ha quedado detrás, es decir, los cambios solo se van a ver en esta rama. Si hacemos un cambio de rama a master, los cambios nuevos que hayamos hecho no los podremos ver. Esto es lo que ocurre aquí, hacer checkout master, head apunta a master, entonces no estamos viendo los nuevos cambios que hay ahí. Si ahora hiciéramos un cambio en master, el cambio nuevo, al cambiar a master, se produciría a continuación de la anterior y habría una divergencia de caminos. Es decir, la rama master estaría en un sitio distinto de la rama testing. En el siguiente vídeo veremos cómo fusionar esos cambios. El comando git log junto con la opción graph, menos menos graph, nos mostraría por pantalla el resultado. Cada asterisco es un commit y veríamos que hay dos commits, uno y otro, cada uno referenciado a una de las ramas. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos una carpeta con un repositorio ya creado, donde hay un archivo, con este contenido, una lista de la compra. Si ejecutamos git status, veremos que git nos indica que estamos en la rama master. Vamos a hacer una cuantificación. Bueno, mejor vamos a crear una rama nueva. El comando git branch nos indica cuántas ramas tenemos actualmente. Vemos que solo tenemos una, que es la rama master, y que está activa, lo denota el asterisco. Si ejecutamos git branch y ponemos un nombre de rama nuevo, rama 1 por ejemplo, y volvemos a ejecutar el comando git branch, veremos que ya tenemos dos ramas, la rama master y la rama 1. Ejecutamos el comando de gráfica, log menos menos graph, menos menos all, y veremos que en el único commit que hay, está referenciado por las dos ramas, por master y por rama 1. Estamos trabajando en master, luego head, el puntero especial, apunta a la rama de trabajo. Si ahora hacemos un cambio de rama, con git checkout, y cambiamos la rama 1, git nos avisa, y al ejecutar un git status, veremos que estamos en la rama 1. Si ahora hacemos aquí un cambio, agregamos un nuevo ingrediente a nuestra lista, y hacemos un commit normal, es decir, primero añadimos el archivo, ahí está, y luego hacemos el commit, vemos que hemos hecho el cambio en rama 1. Si ejecutamos otra vez el comando de log, el comando de log en modo gráfico y que nos muestre todas las ramas, vamos a ponerlo en pantalla nueva, y luego veremos que la rama master se ha quedado en el commit del principio, mientras que la rama 1 ha avanzado y ya está un commit por delante. Si hacemos un cambio de rama otra vez, y volvemos a master, observad el fichero que aparece por detrás, que tiene plátanos, hacemos un cambio de rama master, veremos que el fichero ha perdido plátanos. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a la rama master, la rama master estaba antes del cambio de plátanos, con lo cual lo hemos perdido. En realidad no lo hemos perdido, si volvemos a cambiar otra vez de rama, lo recuperamos. Entonces, cada vez que cambiamos de rama, el directorio de trabajo se actualiza con los cambios correspondientes a la rama en cuestión. Si tuviéramos aquí otros archivos o carpetas distintos en la rama 1, aparecerían esos archivos o carpetas. Y los cambios a nivel de fichero, igual, se actualizan con lo que tenemos en cada rama. Si ahora cambiamos a la rama master otra vez, y ejecutamos un cambio en la rama master, añadimos y hacemos el commit. En la rama master veremos que tenemos uvas. Si cambiamos a rama 1, veremos que tenemos, no tenemos uvas, pero tenemos plátanos. Si cambiamos a master, veremos que tenemos uvas, pero no tenemos plátanos. Si mostramos los cambios en modo gráfico, veremos la divergencia de caminos. Es decir, teníamos el commit inicial y sobre él hay dos caminos distintos. Uno que sigue hacia arriba, que es el de la rama master, que incorpora el cambio de uvas. Y otro que sigue aquí hacia la derecha, que incorpora plátanos. Y esta es solamente la rama 1. Entonces, la rama 1 y la rama master han divergido y están en puntos distintos. Más adelante veremos cómo se pueden combinar esos cambios. Hasta otra.